Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la reencarnación. La reencarnación es cuando una persona deja este mundo, muere y se supone que su alma, su espíritu es transferido a otro cuerpo ya sea animal o humano pero principalmente humano y esta filosofía es muy manejada por las religiones budistas y tibetanas y ellos tienen esa rueda llamada el samsara, el cual cuando mueres sigues repitiendo la vida en otro cuerpo físico. Lo que no se sabe es que la reencarnación, tal vez muchos de ustedes ya lo sabrán pero tal vez muchos no, la reencarnación es una trampa, es una trampa puesta, orquestada por los arcontes y los arcontes son los verdaderos gobernadores de este mundo, de este planeta. Ahora, en términos extraterrestres, ¿quiénes son los arcontes? Pues en términos extraterrestres, los arcontes son los mismísimos reptilianos pero esta vez son draconianos, es una especie como de reptilianos pero los reptilianos son una raza aparte así que son los draconianos Los arcontes vendrían a ser los draconianos, estos seres que se pueden materializar en personas, se pueden materializar en animales incluso si una persona a la que tu conocías ya murió pues pueden transformarse en esa persona para engañarte incluso si tenías una mascota, un animal que era tuyo y que ya murió incluso pueden transformarse en esa mascota, en ese animal para engañarte se pueden transformar en ángeles o en seres de luz o incluso en maestros ascendidos para engañar Estos arcontes son verdaderos demonios En términos de religión, pues estos arcontes vendrían siendo como demonios Entonces aquí lo interesante es que estos arcontes cuando las personas mueren estos arcontes manipulan las almas las hacen engañar, les ponen un túnel de luz el tan llamado túnel de luz eso es una manipulación por parte de los arcontes para que las personas ya fallecidas, ya muertas vayan hacia ese túnel de luz y automáticamente al cruzar ese túnel de luz obviamente la persona va a reencarnar en otro cuerpo físico en otro cuerpo ya sea físico y esa es la trampa de la reencarnación por lo tanto aquí la pregunta es cuando muera cualquier persona cuando muera ¿debo ir hacia el túnel de la luz? ¿debo ir hacia ese túnel prometedor de supuesta esperanza? pues la respuesta es no usted no debe ir hacia el túnel no debe seguir esa luz debe ir hacia la oscuridad pero no hacia el túnel porque en la oscuridad de la oscuridad nace la luz y en la oscuridad usted podrá liberarse porque la luz es una trampa de estos draconianos para que sigamos reencarnando y estemos a su merced y lo que no es la luz cuando usted vaya por el otro pasillo hay dos pasillos uno es de totalmente de luz y otro es totalmente de oscuridad si usted elige ir por el de luz ya sabe lo que le va a pasar ahora si usted elige ir por el túnel negro por el pasillo de la oscuridad usted habrá derrotado en ese momento usted ya está derrotando a los arcontes está derrotando a estos draconianos porque se ha liberado y en ese momento usted se da cuenta lo que es realmente se da cuenta que en realidad usted es un dios es un dios es una persona con poderes infinitos con poderes ilimitados en el momento en el que no cruzamos ese túnel y elegimos mejor el pasillo oscuro usted se da cuenta que es un ser totalmente ilimitado y totalmente poderoso y en ese momento ya los arcontes ya los draconianos automáticamente pierden y el humano se libera espiritual y físicamente y en ese momento empezamos a saber la verdad lo que es lo que nos da cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡ convenient cloudy ¡ simple